Un par de subwoofers de la marca mexicana Sion de la serie X2 Aquí la caja acústica ocupa el espacio de la llanta de refacción Ahí se ven dos amplificadores Los dos de marcas mexicanas, uno Rock Series y el otro Sion Este trabajo lo encontramos en la parte trasera de un Volkswagen Jetta Vamos a ver que tiene en la parte delantera Se ve una unidad principal 2D Esto queda fironquino Vamos a hacerle una toma al trabajo que trae en la sombrerera Generalmente cuando son vehículos se dan como este Jetta En la sombrerera viene el port En este caso no lo hubo porque los subwoofers están en la parte de abajo Pero si le pusieron unas bocinas en la sombrerera para que entre el sonido a la cabina Este auto se está exhibiendo en un evento que se llamó Hysteria Car Show En la ciudad de Celaya En el estado de Guanajuato Para el pelo el cuzón ahora Quiero un macho Y ahora